Y con la humildad de siempre, hermanos Pintado Raval, somos policía, para ti Perú. Lindo cariñito, te quiero solo a ti, lejos de tu lado, no puedo vivir. Lindo cariñito, te quiero solo a ti, lejos de tu lado, no puedo vivir. Si pienso contigo, te quiero mucho más, tu imagen me sigue, por donde yo voy. Si pienso contigo, te quiero mucho más, tu imagen me sigue, por donde yo voy. Lindo cariñito, te quiero solo a ti. Y ya no palpite mi corazón, si la muerte ingrata quiere matar, y ya no palpite mi corazón. No olvides mi vida, que nadie te amará, con amor sincero, como te amo yo. No olvides mi vida, que nadie te amará, con amor sincero, como te amo yo. Para Transportes y Comercial Guzmán García, en Piura. Supermoda, está Buenaza, Zaliqueja, eh. Lindo cariñito, te quiero solo a ti. Lejos de tu lado, te quiero solo a ti, lejos de tu lado, no puedo vivir. Si pienso contigo, te quiero mucho más, tu imagen me sigue, por donde yo voy. Si la muerte ingrata quiere matar, y ya no palpite mi corazón. Si la muerte ingrata quiere matar, y ya no palpite mi corazón. No olvides mi vida, que nadie te amará, con amor sincero, como te amo yo. No olvides mi vida, que nadie te amará, con amor sincero, como te amo yo. No olvides mi vida, que nadie te amará, con amor sincero, como te amo yo.